¡Suscríbete al canal! Yo creo que sería mejor ajustarnos solo a lo que nos pidió al principio, ¿por qué no? Sí, bueno, vamos de acuerdo. Siga sentada, por favor. Antes que alguien más vaya a preguntar algo tan evidente e inútil como lo acaba de hacer la señorita, quiero decirles que no necesitan hacer un gasto extra. En la biblioteca de la universidad hay varios ejemplares de estos libros, los cuales, obviamente, pueden ser solicitados por ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta interesante? ¿O podemos empezar la clase? Buenos días, profesor. Buenos días. Silencio. Soy una nueva alumna. Me llamo Regina Cantú. Bienvenida, Regina. Por favor. Va a tener que ponerse al día. Si gusta, puedo prestarle apuntes de la clase y la bibliografía que vamos a usar durante el curso. Se lo agradecería mucho. ¿Cómo puedes pensar eso? Los celos te hacen distorsionar las cosas. Maestro, no tengo ninguna duda. María del Carmen es la amante de mi tío Federico. Mira, no defiendo a Federico, sino a María del Carmen. Ella es incapaz. Es una buena muchacha. Nadie me lo dijo. Yo los vi. Yo los vi. Hola. Hola. Soy Regina. ¿Cómo te llamas? María del Carmen. ¿Te acuerdas de mí, verdad? Somos compañeras de clase. Sí, 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 sí me acuerdo. Tú llegaste cuando empezaba la clase de fisiología, ¿no? Así es. La que da el doctor Rivero. Está guapísimo, ¿no crees? Pues ni me he fijado. No sé. Pues a mí me encantó. Y estoy decidida a conquistarlo. Pues te vas a quedar con las ganas. Porque es casado y tiene un hijo. A mí eso no me importa. A mí cuando me gusta algo, no me detengo hasta ser lo mío. Sí, sí, el paciente que salió de cirugía. El señor Edgar Torres. Exactamente. Gracias. Hola, doctor. O puedo decirle Carlos Manuel. Doctor, está bien. Bueno, pues... Le tomé la palabra y aquí me tiene. Vine por los apuntes que me ofreció. Tiene suerte, acabo de salir de una cirugía. Aunque no creo que le baste con los apuntes. Necesita las bases de la materia. Le aseguro que pondré todo mi empeño en regularizarme cuanto antes. Por aquí, por favor. Es un excelente estudiante. Tuve acceso a los resultados de los exámenes de admisión y... el suyo es sobresaliente. Así que no tengo ninguna duda que se pondrá al corriente fácilmente. Gracias, doctor. Y ahora que hemos tenido oportunidad de tratarnos fuera de la universidad, le quiero confesar algo. ¿De qué se trata? Usted me gusta. Y me gusta mucho. Y no ando con hipocresías. Si un hombre me atrae, doy el primer paso. Porque he de negar lo que siento. Perdón. Pensé que el doctor Robles estaba aquí. No, no está. ¿Se te ofrece algo? Hola, María del Carmen. Vine nada más para hablar con él. Quería recoger mis análisis prematrimoniales porque quiero tener todo listo para mi boda que está muy próxima. La... La señorita vino por unos apuntes. Sí. Sí, claro. Era evidente cómo estudiaban. Perdón. Lamento mucho haberlos interrumpido. Luego vengo a buscar al doctor Robles. Con permiso. Carmen. María del Carmen. María del Carmen. Mira, tenemos que hablar. Suéltame. María del Carmen, tienes que oírme. Por favor, debes hacerlo. No me interesa nada de lo que quieras decirme. Mira, todo es un malentendido. Lo que viste... Lo que vi fue muy claro. Y no necesito tus explicaciones. Es tu vida, ¿no? Así que a mí no me importa en lo más mínimo. María del Carmen, no juzgues sin escuchar. Ahórrate las explicaciones. Ya te dije que no me interesa. Bueno, últimamente tú no eres quien para juzgarme. ¿Eh? Aunque fuera verdad lo que viste, no es nada comparado con lo que yo vi. Ya deberías quitarte la máscara esa de ingenuo. Dejar de fingir ante los demás una inocencia que estás muy lejos de tener. No creo que tú seas nadie, nadie para hablar de un estirado. Me angustié mucho al ver a Cristina tan alterada y no tuve cabeza para nada más. Por otra parte, tú estabas en una cirugía. Pero no te preocupes, ya está mejor. Qué bueno, voy a verla. Carlos Manuel, estuve platicando con ella y ya todo se solucionó entre nosotros. Me da mucho gusto por ustedes, de todo corazón. Gracias, Carlos Manuel. Cuando el amor es lo más importante, no hay obstáculo que no pueda ser superado. El amor lo vence todo. Ahora puedo asegurar que después que Cristina y yo hemos logrado salvar nuestro amor, ya nada podrá separarnos. Solo la muerte. Estoy seguro que ustedes serán felices por muchos años, por toda la vida. Que Dios te oiga, muchacho. Yo le prometo que hablaré con mi tío. Quizá pueda hacerlo reaccionar y le dé el divorcio a mi tía Cristina. Robles, Robles, ¿dónde puse esa tarjeta? ¿Dónde puse esa tarjeta? ¿Qué va a pasar? Claro que sí, Carlos Manuel. Tío. Necesito hablar contigo. Tú dirás. Tío, ambos atravesamos por una situación muy parecida. ¿Qué quieres decir? Que los dos tenemos un matrimonio que ha fracasado. ¿A dónde quieres llegar? Hacerte comprender que no es justo para nadie que todos seamos infelices. Mira, tú y mi tía aún pueden encontrar la felicidad si se deciden, si se deciden a seguir su propio camino. Déjala libre, tío. Déjala libre y permítela encontrar la felicidad. Y tú también intenta ser feliz. Estoy seguro que puedes hacerlo. En cambio, ve, yo no puedo. No puedo divorciarme de Débora por mi hijo. Tampoco yo puedo dejar a Cristina. Y menos ahora que está esperando a mi hijo mío. Tío. Tío. Mira. yo sé perfectamente que el hijo que mi tía Cristina espera no es tuyo. Es del doctor Roles. Cristina. Tengo que reconocer que yo también había pensado en una posible separación entre Cristina y yo. Precisamente acabamos de tener una conversación sobre ese tema. ¿En verdad? Sí. Inclusive hablamos de la posibilidad de divorciarnos. No, es que me alegre, tío, pero... pero me parece muy sensato que hayan pensado en esa alternativa. Y que por fin estén dispuestos a ser felices aunque sean separados. No. aunque fuera verdad lo que viste no es nada comparado con lo que yo dije. Ya deberías quitarte la máscara y ser ingenio y dejar de fingir ante los demás una inocencia que estás muy lejos de tener. No creo que tú seas nadie, nadie para hablar de honestidad. Lo he perdido. Lo he perdido para siempre. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de Iniposible? Yo amo a Carlos Manuel con toda mi alma, con todo mi ser. Y por más que luchamos, nuestro amor no se puede realizar. Parece que nuestro amor está maldito, marcado por la adversidad, por el dolor. Señor, si es una prueba tuya, yo la acepto. Solo te pido que me des la fuerza necesaria para olvidarme de él, para no volverme loca. Porque, porque sin Carlos Manuel mi vida no tiene sentido. Yo, yo lo voy a amar toda mi vida. Toda.